¡Familia Grandes! ¿Qué tal? Espero que muy bien, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de NBA 2K22 ¡Qué bonita este año la NBA! Está muy bonita este año la NBA Muchísima igualdad, sobre todo quizá en los puestos últimos Parece que va a haber muchísima pelea en las posiciones del quinto, sexto, séptimo, octavo La gente que se meta en play-in va a estar muy igualado Ya lo comentamos aquí antes de empezar el año, comenté yo aquello de que preveía batalla campal En la zona media y de verdad hasta ahora está siendo así, muy bonito Por la parte que me toca, una lástima que realmente los Knicks no están jugando especialmente bien En las últimas semanas, pero bueno, a cambio tenemos como digo una conferencia este muy abierta Una conferencia oeste muy abierta también, con algún equipo que está rindiendo por encima de lo previsto Como podría ser el caso de Timberwolves, Houston Rockets ha ganado también últimamente un montón de partidos seguidos O sea que está la NBA muy muy bonita, ¿vale? Y también la pelea que tienen por ejemplo en el oeste arriba Warriors y Suns Que están los dos equipos increíbles, ¿vale? Así que bueno genios, estamos aquí en 2K22, hablando ya un poco de lo que es el juego Estamos ya en la temporada 3, recompensa nivel 40 Alan Iverson, pasa que llegar a esto siempre me parece que te tienes que pegar la farmeada padre Además incluso hay objetivos de experiencia que te piden cartas primer propietario y tal Cartas dueño original, ¿no? En fin Pero bueno, nosotros aquí pues iremos haciendo poco a poco Ya sabéis que yo este año NBA 2K lo estoy jugando pero no tanto como en años anteriores ¿Vale? Lo estoy jugando un poquito menos No pasa nada por lo menos aquí para traer un contenido al canal y para... Y pues porque sí que es verdad que de vez en cuando te apetece echar algún partidito, ¿no? Pues está muy bien Y vamos a ver ahora también, va a ser creo yo de las cosas principales que veremos en el vídeo El nuevo modo de juego que han metido Este de aquí que se llama momentos decisivos He probado un partidito, no lo he podido ganar pero ha sido muy divertido Y es un modo de juego en el que es como triple amenaza pero 5 contra 5 Reloj de posesión reducido a 14 segundos Muy interesante, ¿vale? Es 5 contra 5 pero rápido No como un partido completo de 4 cuartos y tal, no Es como triple amenaza, hay que llegar a 21 puntos Quien llega a 21 gana Pero es posesión de reloj reducida Y además tira de línea de tiro de 4 puntos O sea que... Cuidado, ¿eh? Ahora lo veremos, va a estar muy divertido Vale, tenemos por aquí un código de vestuario Buah, la temporada pasada llegué poquito Creo que me quedé entre 11 y 29 si no me equivoco, ¿no? La primera temporada, que fue cuando salió el juego Sí que nos quedamos en torno a nivel 30 No sé si hicimos 29, 30, 31, por ahí, por ahí Pero la temporada anterior, uff, poquita cosa Sí No hicimos mucho, la verdad Vale, mira, las cartas más utilizadas Trey Young, carta de evolución Michael Jordan, Jason Tarun, Zion Williamson Claro, son cartas de bienvenida, esas 3 de color esmeralda Y luego Jokic de 5 Danktober, cuidado, ¿eh? Hay que mirar un poco porque habrá cartas, habrá cartas, habrá cartas nuevas ¿Vale? Vamos a mirar aquí los packs Que siempre los packs te dan un poco la... Las cartas que están en ese momento NBA 75 aniversario, cuidado, ¿eh? A ver Uff, Tim Duncan, Dios Cuidado, ¿eh? Larry Bird Moses Malone Ray Allen Buah, increíble, genios Además, Ray Allen versión Seattle Supersonics Cuidado con esto, ¿eh? No, pero esto tiene que valer un dineral No tengo ni idea, ahora lo miraremos si queréis Nate Thurmond Dolph Chase Antetokounmpo Kevin Durant Vale, esto es como una selección Porque estos estaban en... Uff, David Robinson In the Navy Jason Kidd Steph Curry de 95 Tenemos uno de 92 Uff, Paul Pierce Dios Que auténtico jugón Paul Pierce, ¿eh? Abdul Javar por ahí, que este estará gordísimo Davis Michael Jordan, 95 de media Clyde Drexler, que bueno era Westbrook Que Westbrook ya es abueloncho también, ¿eh? Por cierto Pasa que en la posición de base tenemos ahí a Derrick Rose Tenemos a Stephen Curry Tenemos ahí varias cositas, ¿no? Patty Wing, hombre Igual no es muy caro este Patty Wing, ¿eh? Podríamos fichar Si hacemos 5 contra 5 Podríamos fichar un Patty Wing de 94, ¿eh? Ahora lo miramos A ver si tenemos MTs para comprar Harden, que siempre es una garantía Bueno, hay muchísimas cartas Un Iverson por aquí de 93 Bueno, para mí es que Allen Iverson Representa muchas cosas No solamente en el mundo del baloncesto Sino en la cultura afroamericana Yo creo que es un símbolo para Para una parte importante De la sociedad norteamericana Por varias razones ¿Quién es este? Hulk Greer ¿Quién es este tío? Pero una foto ahí Una foto de Carnet Dwayne Wade Bueno, también fanático 100% de Dwayne Wade Shaquille Bueno, hay una cantidad de cartas increíbles Pi, 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 pi Steve Nash Aunque es versión Mavericks Bueno, mira, por aquí un Novitski también Un Novitski de 92, ¿eh? Típica carta Novitski Que te destruye en triple amenaza online Porque como es 3 contra 3 Es lo suficientemente físico Para defender dentro Pero luego es que Le tienes que salir a apuntar Los tiros al perímetro Sí, sí Chris Paul Scott y Pippen Pondremos este año juntos En el mismo equipo A Pippen y Jordan Pueden saltar chispas, ¿eh? Bueno, Gerencio Esto está muy bien Y un Dennis Rodman Ahí de 90 también Venga, pero Vamos a buscar a Patrick Ewing No me la voy a complicar Voy a buscar Un auténtico ídolo Yo lo que pasa Que Patrick Ewing Ya lo vi En la parte muy final De su carrera Yo no vi jugar Prácticamente a Patrick Ewing En su prime Por desgracia Yo soy de la generación Knicks Pero los Knicks De Van Gundy Veía NBA En segunda mitad De los 90 Por ejemplo Los 3 anillos Los 3 segundos anillos El segundo 3-peat De lo Pulse Eso sí que lo vi Vale, pero En fin Vale, Patti Ewing Color Diamante Por favor Que no esté muy caro Vale, no está caro No está caro No está caro Me lo puedo permitir Y me lo voy a permitir Sí Me lo puedo permitir Y lo voy a comprar Vale, este está Bien, bien, bien 16.500 Ahí está Mira, 1x15.8 Este que tiene Unos contratos más No Lo quiero es comprarlo directamente Ahí está Compramos a Patrick Ewing Claro que sí Una leyenda A ver si nos da suerte A ver si Patrick Ewing A ver si nos da un poquito De suerte aquí A ver si le manda energía Ahí a los chavales Hemos entrado Como digo Últimamente No hemos jugado Especialmente bien Sobre todo porque El equipo ha perdido Mucha defensa Y no es cuestión Se dice mucho Que es que no está Reggie Bullock y tal Milongas En un equipo Defienden todos Sí, Reggie Bullock Puede ser un especialista En el perímetro y tal Pero no me parece Excusa suficiente Hay que defender más En bloques Yo creo que Julio Randall También este año Está más flojo Que el año pasado Está teniendo un rendimiento Peor Julio Randall Ha tenido buenos partidos Pero también ha tenido Ahí varios partidos Que no ha estado Especialmente bien Y luego bueno Gente como RJ Barrett Pues está ahí Un pelín estancado También ha tenido Algún problema La lesión últimamente Mitchell Robinson No termina de despegar En fin El que me está gustando Mucho este año Es Obi Topin Y también Quickly Me están gustando mucho Los dos desde el banquillo Y Alec Barks El banquillo es bueno El banquillo es muy bueno Es el 5 titular Lo que está fallando Un poquito más En mi opinión Así que bueno genios Probamos si queréis esto primero Vamos a probarlo Bien aquí seguimos teniendo Triple amenaza La verdad que en triple amenaza Nos va muy bien Estamos 9-2 En esta temporada Vale Que está muy bien el récord Estamos ahora en nuestra segunda máquina Si no me equivoco Vale Todavía no hemos perdido Ningún partido aquí Pero bueno Estamos 9-2 en el global Que está muy bien el récord Y aquí como digo Jugó un partido Y lo perdimos Pero fue muy divertido Vale Así que dame un momento Antes del equipo Antes de montar el equipo Bueno mientras lo monto Más bien dicho Vamos a poner por aquí Hombre Las primeras stats de la temporada Creo que son las primeras De Lolo Mazuelos Una temática Espectacular Totalmente callejera Que bonito que da esto Que montajes nos hace aquí Lolo Mazuelos Un abrazo para él Lolo creo que es de los Rockets Cuidado la racha Que han enchufado los Rockets Vamos vamos Y nada pues como sabéis ya Parte izquierda tenemos Las stats Compartidos, jugados Puntos, rebotas, asistencias Robos, tapones Porcentaje, tiros de campo Y tiros de atrás 3 Además del más menos De momento el líder en más menos Es Trilero Jackson Stephen Jackson Que además veo que ahí Que está primero en los Power Rankings ¿Qué está haciendo hoy Stephen Jackson? Está enseñando ahí un tatuaje Que lleva en el abdomen ¿No? En fin Un auténtico thriller Y cuidado porque también he visto Que este año Ha puesto una categoría de stats Para la ciudad De City Ojo eh Slow thriller Ahí con Muy bien Lo que pasa que yo En la ciudad por ejemplo Llevo bastante sin jugar Pero bueno Para cuando echemos algún partido Durante el año Pues está bien También tenemos ahí unas stats ¿No? 47% en tiros de campo No está mal Pero en triples Estamos flojitos Una B de media Y nada Lo dicho Stephen Jackson Pues tremendo Realmente muy bueno Así que Bueno genios Entonces Esto del modo Momentos decisivos Clutch time Fijaos las reglas He dicho yo que era 21 No, no es a 21 Es a 5 minutos Pasa que el marcador Del partido que yo juegue aquí O sea Simplemente un cuarto Son 5 minutos ¿Vale? Muerte súbita Línea de 4 puntos Reloj de posición a 14 segundos Y solo 2 tiempos muertos Entonces Aquí te van dando Como diferentes recompensas Por ejemplo Por conseguir una victoria Te dan una tirada en la ruleta De 1 a 10 Pero por ejemplo En nivel 10 Te dan rubí Y entiendo que esto Se seguirá subiendo de niveles O sea que habrá recompensas Todavía mejores A ver Aquí tenía yo montado un equipito Todos estos son abuelonchos Lógicamente Menos Mitchell Robinson Aquí por supuesto Vamos a meter A Patrick Ewing Ahí, 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 ahí ¿Qué stats tiene Patrick Ewing? Bueno Tiene A más En media distancia Es que yo juego con Mitch Que es muy bueno físicamente Pero es que no tiene tiro Aquí por ejemplo Con Patty Ewing Puedes castigar a media distancia Y luego en triples Tiene C más Que es poquito Pero bueno No, pero este Ewing Tiene que ser bueno Para jugar dentro Y luego bueno Aquí tengo dudas A ver ¿Qué tenemos aquí disponible? Hombre Derrick Coleman Me gusta mucho Ya lo sabéis Yo creo que podríamos probar Con este equipo Para empezar Un equipo muy Golden State Warriors Sí, sí, sí Warriors Warriors Y Warriors Tenemos tres jugadores De los Warriors Cuidado, eh Diferentes generaciones Lógicamente De Golden State Pero bueno Steph Curry Jason Richardson Y Stephen Jackson ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pudiéramos meter aparte? Hombre Tendríamos por aquí Un Kobe Bryant Uh, este es un especialista En el tiro, eh Brian Winters Este es muy bueno Tirando este tío Pero bueno Para no complicarnosla Vamos a jugar Vamos a jugar A ver qué os parece Son cinco minutos He dicho yo a 21 Sí No es a 21 Pero es cierto Que el marcador Del partido que juego Fue como 22-17 O 28 Algo así fue ¿Vale? D'Angelo Russell James Harden Brandon Ingram La Marcus Aldrich Y Pat Ewing También Bueno Dos equipos Bastante parecidos Sobre el papel ¿No? Por lo menos En stats de las cartas Muy parecidos Tenemos el mismo pivot Odon contra Aldrich Es diamante Luego los escoltas Los escoltas aleros Son amatista Y el base es diamante O sea Por colores Son dos plantillas iguales Vamos allá Vamos a ver qué pasa La pista es de color verde Muy bonita Es una pista distinta Pero mola, mola Se ve perfectamente A lo mejor esto En la versión de Play 5 Se ve bien esta pista No lo he probado Es que ya lo he puesto En Play 4 por inercia Vamos allá Ewing contra Ewing Vamos allá Nos llevamos al salto Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer aquí Un bloqueito Bien, la mano De un buen picanrol Vamos Esto es a 5 minutos Es un partido a 5 minutos O sea que hay que Hay que intentar Jugar lo mejor posible Bueno, una tira de 3 de Angelo No entra el tiro Balón para Steph Bien, la Mardón Qué bonita la asistencia Qué buena Qué contraataque Vamos Empezamos bien Empezamos bien Bueno, pero he ajustado bien Hemos ajustado rápido Uy, Stephen Uy, Stephen Vamos a jugarla Vamos a jugarla Bloqueo ahí de Ewing Bien, balón para Patty Ewing ¡Qué mate! Va, muy encima estábamos ahí Lástima el rebote ¡Qué tapón de Ewing! ¡Qué buena! Salimos, salimos Balón para Jason Richardson Vaya fallo ahí en el pase Nos hemos equivocado, genios Buena defensa Buen ajuste Hay que hacer falta aquí Hemos tardado mucho en hacer la ayuda Con la Mardón Bueno, hemos empezado bien De todas maneras Vamos con el trilero de trileros Falta, falta Está este carrera en la línea 3 Ahí danzando Nadie se fía Vamos a hacer aquí un bloqueito ¡Qué buena! ¡Ah! El pase Ha defendido bien a él Ahí él Sí Buen tiro en verde Venga, reacciona el rival ahora Es lógico No iba a ser tan fácil Claro Aquí la gente vendrá con el cuchillo Entre los dientes Como es lógico La joyita para la Mardón Balón fuera para Steph Curry de nuevo Stephen de 3 Falta, falta Casi entra, ¿eh? Y aquí lo bueno Que lo iba a decir Es que hay tiros libres Es decir, como es 5 contra 5 O sea, que son 3 tiros libres para Stephen, ¿eh? Ahí tenemos el primero Un poquito tarde, de todas maneras Ahí en verde Perfecto Eso es un factor muy importante Con respecto a triple amenaza Porque sabéis que muchas veces En triple amenaza online La gente te hace muchísimas faltas, ¿no? Es una táctica defensiva Porque, claro, está clarísimo, ¿no? Es decir, es... Se reinicia la posesión Pero aquí no Aquí... Apuntamos un poquito ahí Venga, salimos con Jason Richardson Uy, está solo Patiwin Debajo de ganasta 3 segundos de un ataque Mierda Bueno, vamos 9-4 Ahí nos hemos despistado Es que una cosa importante también, genios Las posiciones aquí son muy, muy rápidas, ¿eh? Son posiciones de 14 O sea, no te da tiempo a... A hacer mucha cosa Buena defensa aquí En el momento que haces Hay un par de buenos ajustes defensivos Como esto, por ejemplo Ya la posesión se complica muchísimo No da tiempo a... La Marodom No da tiempo a nada, prácticamente Sacamos, sacamos 2 segundos de posesión, ¿eh? Va a haber que buscar dentro... A Patiwin, quizá, ¿no? Steph Curry, al menos que tiremos ¡Uy, qué rebote de Ewing! ¡Qué bonita! ¿Qué me ha pasado ahí? Nos han taponado, quizá, ¿no? Buena defensa de Stephen ¡Bien punteado! Buena defensa de todo el equipo, ¿eh? ¡Ve la jugada! La Marodom Que está siendo el finalizador Pero viene el equipo Compartiendo el balón Así me gusta Uf, de 3 Esa es buena Insharden, de 3 ¡Qué trilero es! ¿Cómo no entra el tiro de Ewing? ¿Pero cómo no entra ese gancho? Bien jugado Cuidado, ¿eh? Uf, bien jugado Dos triples ahí seguidos de él Muy bien jugada esa transición No, pero todo Todo viene de un error De Patty Wing Que no he entendido Vamos a hacer aquí el bloqueo Más que nada Porque hay que tirar ya Nada, nada Uf, esa suspensión ahí Tiro muy peligroso, ¿no? ¡Ve la Mar! ¡Qué bueno es la Marodom! ¡Qué movilidad tiene esta carta, tío! Pide tiempo muerto Un minuto, ¿eh? Tres arriba Venga, vamos, vamos Obviamente se cometen errores Está clarísimo Pero bueno Bien, bien, bien Aquí es tiempo muerto Pero aquí como está claro No hay cambios Aquí no se pueden hacer cambios Aquí esto es lo que hay Buen punteo de Stephen Buena defensa, ¿eh? Buena defensa Bien, Stephen dividiendo Hay que tirar ya Coge el rebote de Ewing Stephen de tres ¡Qué bonito en verde! ¡Vámonos! ¡Bien! Buena, buena, buena ¡Uy, qué bonito! Steph Curry ¡Qué bien lo ha hecho! Bueno, bien, bien, bien Ya tiene que tirar de tres Es que si no tira de tres ¡Uy, la mete en verde! Bueno, bueno, bueno Venga, tiro libre Para Steph Curry Nos hace la falta O sea, va adentro Es muy difícil fallar Un tiro libre Con este auténtico trilero Con el thriller de Steph Curry Es complicado fallar, ¿eh? Bueno, tiempo muerto 18-13 Es su último tiempo muerto Tendrá que meterla En caso de que la metiese Tendría que hacernos falta Luego en el saque de fondo No tendría tiros libres El partido está bastante ganado Pero bueno Mucha emoción Ya veis como digo Que el marcador Que por eso me había pensado yo Que era Entramos ahí un poquito ¡Buah! La mete, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bien, Stephen Ahí comiéndose el reloj ¡Qué bonito lo ha hecho! Se acabó Bueno Que digo que Que habéis visto que el marcador Es muy parecido A triple amenaza online O sea, no cambia mucho Vamos a ver ahora esto De gira la ruleta, ¿eh? Esto es mi primera victoria Es mi segundo partido En este modo de juego Me parece estupendo Que metan un 5 contra 5 Rápido Porque los 5 contra 5 Que había Que era limitado E ilimitado Para jugarte un partido 5 contra 5 Tenías que tener 40 minutos de tiempo libre 30-40 minutos ¿Vale? Entonces bueno Le propongo a Lolo Aunque esto es 5 contra 5 Le propongo a Lolo Que como los partidos Duran muy parecido Y la anotación Es muy parecida A triple amenaza online Y si a todos Os parece bien Le propongo a Lolo Que mezclemos Las stats De estos partidos Vamos Que se sumen las stats Tal cual Con los partidos De 3 contra 3 ¿Vale? O sea que aquí Estev Carré ha hecho Lo único que habría Que habilitar Una línea de tiros libres Porque aquí sí Que hay tiros libres ¿Vale? Así que bueno Los más destacados Lógicamente han sido Stephen 8 puntos 3 asistencias Un robo Y la Mardón Que ha estado Espectacular 4 de 4 8 puntos 3 rebotes Y buen gastado Bien en defensa 2 puntos 5 rebotes Y un tapón Y bueno Pues luego Richardson Y Stephen Jackson Que no han podido hacer mucho Es que claro Aquí lo que pasa Es el único problema En 3 contra 3 Cada jugador Tiene más protagonismo Las stats Obviamente De 3 contra 3 Son más gordas Para todos los jugadores Porque Hay 2 menos En el Parqué Pero bueno Es por no liar El trompo mucho Vamos a ver esto De la tirada En la ruleta A ver Que significa Vamos a ver Tengo yo curiosidad A ver Que recompensas Hay en la ruleta Que esa es la verdadera cuestión Gira la ruleta Pero ya Lo de que nos dejen Tirar en una ruleta Me parece mágico Uy ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Pero que está Michael Red Esto está trucadísimo Pero porque Pero ¿Qué es esto? Pero qué clase Qué físicas son estas Oye Hay buenas recompensas Había ahí un Michael Red Diamante rosa Michael Red Que era un tirador increíble Era zurdo Era un tirador zurdo Michael Red Era un jugadorazo Tuvo Por lo menos Tres, cuatro años Que estuvo ahí Los veinte puntos por partido Un poquito por encima Era muy bueno Michael Red Era muy, muy bueno ¿Vale? Bueno, aquí no nos han dado Mucha cosa realmente Subimos de nivel No sé si aquí también Nos darán algo Vamos a mirarlo esto Ahora que estamos aquí Cartita de los Warriors Uniforme Una ficha ¿Vale? Packs sin abrir ¿Qué tenemos? Ah, mira, aquí tenemos Ah, vale, vale Tenemos aquí Abrimos esto rápido Abrimos esto en un momento Que tenemos tres sobres de estos De Playstation Plus Vamos a abrirlos también Bueno, ¿Qué os ha parecido El 5 contra 5? No está mal, ¿no? Por lo menos es 5 contra 5 No es triple amenaza A mí triple amenaza Me gusta más Creo que son partidos Más espectaculares Más abiertos Pasan más cosas Pero bueno Ya digo que también a veces Puede apetecerte Un 5 contra 5 Y muchas veces Yo por lo menos Por falta de tiempo Porque tampoco le puedes meter Muchísimas horas A todos los juegos Pues por ejemplo En el caso de NBA 5 contra 5 Yo el año pasado Prácticamente ya No lo jugué 5 contra 5 Y este año Creo que todavía No había jugado casi nada Probé el draft Me parece que fue Algún partido del draft Y poco más Y esto sí que me parece atractivo Sí que me apetece Echar algún partido En 5 contra 5 En este modo Porque es más rápido Mucho más rápido Bueno, abrimos estos sobres No nos va a tocar nada Pero bueno Los abrimos igualmente Ya que los tenemos ahí Esmeralda Cae el Kuzma Y por último Vale, esto hay que Descartarlo Y último sobre Vamos a ver quién hay Nada Josh Hart Pues... Genios Hacemos otro En momentos decisivos Vale Y una cosa Eso que pone Total de Tiros de 4 Eso es lo que no entiendo Tiros de 4 De hecho, por cierto Veo por aquí Dice Gana Lillard Momentos decisivos Con una línea de 4 puntos Vale, sí Pero, ¿dónde está La línea de 4? No me he fijado En eso todavía Ni me he fijado En el total De tiros de 4 A ver, lo primero Vamos a poner aquí Unos contratitos A Jason Richardson La Tortuga Ninja Y otros contratitos aquí Pero para la Maradome 5 contratos Se lo merece Muy bien la Maradome Y Wynn ha hecho Un buen trabajo En defensa Hay que decir Sí, lo pone ahí 5 minutos Muerte súbita Es decir, son solamente 5 minutos Último cuarto Línea de 4 puntos Es que, ¿dónde está Esa línea? No me he fijado Vamos a por otro A ver si nos damos cuenta Ahora de dónde está Bueno, bien Empezamos con victoria Siempre es divertido esto Pero si empiezas con victoria Pues todavía Más satisfacción A ver si nos fijamos Lo digo porque Porque Trilero Stephen Tiene rango suficiente De tiro Como para Es que no se han puesto A la línea de 4 Marcus Smart Danny Green Mikael Bridges Jonathan Isaac Y Wang Zizi Cuidado con ese Wang Zizi Que ese nos va a buscar fuera Ese nos va a salir Fuera A lanzar Es un equipo Super defensivo El suyo Un equipo de muy buenos Jugadores físicos Y especialistas En defensa Bueno, pues vamos allá Vamos allá Y me gusta también Lo de que la pista Es distinta Eso también mola A lo mejor Como digo aquí A lo mejor En play 5 Se ve bien esta pista No lo sé Ya que estamos aquí Vengan, ganamos el salto De nuevo ¿Qué será la línea de 4? La del centro del campo ¿Será la línea de 4? ¿O esta de aquí? Es que no lo sé Bueno, que se me acaba La posesión, genios Claro Claro, claro No me he acordado Se me ha ido la olla Completamente Es que es posesión de 14 Claro, claro Bueno, lástima Empezamos ahí ya Con un poquito De déficit Bueno, hemos Superado más o menos Bien el bloqueo Aquí está Jason Richardson Balón para Patty Wink Buen mate de Patrick Vamos Buena carta Hemos comprado aquí Sí Para 5 contra 5 Porque por ejemplo Y esto también me gusta Esto es lo que me gusta De este modo En triple amenaza Genios Y lo sabéis perfectamente Bien Stephen Jackson Ah, ese palmeo No hemos cerrado rebote ¿Qué ha pasado ahí? En triple amenaza No puedes utilizar Ese Patty Wink A ver Poder utilizar Si lo puedes utilizar Pero ya me entendéis Bien Patrick Qué bonita Y tiro adicional Además Que aquí las faltas Es tiro adicional Eso es Pero este Patty Wink Que no tiene tiro exterior En triple amenaza Te ponen el tronco de madeira Debajo de canasta Tiene nada que hacer Aquí por lo menos Bien, dentro Dentro 2 más 1 Jugada de 3 Aquí por lo menos Pues puedes utilizarlos Tío Eso está bien también Porque luego los pivots Los pivots puros No los utilizábamos ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha venido aquí A ayudarme La CPU? Los pivots puros No los podíamos utilizar Mucho en triple amenaza Por esa razón Uy, trilero Carrey Te la quiere liar ya De 2 Vaya, hombre Estaba bastante solo Steph Carrey Ahí para lanzar Hay que hacer faltita Creo yo Nos han pitado la falta Justo al final Luego últimos 2 minutos Si os habéis fijado antes Aquí te ponen El bonus Buena defensa No entra el tiro Se rebote Viene el tapón De la mar No 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 genios Falta, falta Falta en el bloqueo Sí, sí Falta ofensiva Es emocionante Tío Es un enfoque distinto Acostumbrar todos estos años Que triple amenaza En line tal y cual Pues mira Es algo distinto Va, ahí nos ha apunteado bien Rebote la mar Odom Bien, esa canada Está fuerte la mar Vamos Qué bueno es la mar Odom Fichaje que hicimos ahí Eso no va Va, tío Cuántos rebotes en ataque Nos han cogido ya Y al final Claro, al final Te castigan Es que son muchas Segundas oportunidades Eh, cuidado Eso ha sido de 4 No Mal tiro Ha entrado Casi entra Por poquito Pero No Bien defendido Qué bien lo ha hecho Bueno, genios De 7 Estamos aquí un pelín abajo Todavía hay opciones Obviamente Pero partido Pues No podemos Cometer muchos errores Porque esto Se va complicando Si no La mar Odom Qué lástima Nada Buena rotación Muy bien jugado Estamos ahora 6 abajo Necesitamos Necesitamos Al mayor trilero De todos De 3 Nos hemos lanzado Un castañón Genios No era mala La distancia Pero yo Ahí me he ido mal La barra de tiro Sí Aquí cuidado Porque ya hay bonus Por faltas Buen tapón De patiwin Podemos salir ¿Eh? Uy Tirolero Carre está solo La canasta La marodón Va Todavía queda tiempo Todavía podemos defender Vale La teníamos que invitar Un poco A eso también Bueno Bien jugado La verdad Que en este partido Lo que hemos estado Muy mal Nosotros En ataque Él En ataque Ha estado normal No son puntos Muy distintos Del partido Anterior Canaste Tiro adicional De patiwin Bueno Juega de 3 Puede ser Uf Que bien hemos aguantado Ahí Va 16-12 Venga Hay que pelearlo Hasta el final Patiwin Buenos números En este partido En verde Perfecto Venga Si defendemos Esta hay opciones Aún Pero claro Hay que defenderla No quiero hacer falta Él se va a comer Todo el reloj Que pueda Bueno Falta Que lástima Como las posiciones Son de 14 segundos Te da tiempo Aunque quedase Medio minuto De hecho Todavía nos queda Tiempo Pero cada vez Menos Por ejemplo Ahora nosotros Anotásemos rápido De 3 No hay por qué Hacer falta Porque a él se le gastan Los 14 segundos Antes ¿Sabéis lo que os digo? Él ha anotado Pero bueno Son 19 puntos Que tampoco es una anotación Pero vale 12 puntos Son muy pocos Ese ha sido el problema Hemos hecho Algunos tiros Regular Con Contrilero Carrey Así que bueno Ponemos las stats Para que las apunte Lolo Este partido Pues no nos ha salido bien El mejor ha sido Pattywin Sin ninguna duda Sí Steph Carrey Fíjate 0 de 5 Y 0 de 4 En triples Sí Hemos abusado mucho Ahí de Stephen Creo yo Es que en 5 contra 5 Hay que elaborar Un poquito más Los ataques No es como 3 contra 3 Porque rápido te puede venir La ayuda de alguien Y te puntea el tiro De hecho ha ocurrido En un par de lanzamientos Así que bueno Aquí esto ahora creo que Te marca la derrota No sé cómo va muy bien Creo que ahora nos marcará Que llevamos una derrota Si no me equivoco Vamos a verlo Exacto Ahí está Una derrota Bueno pero Vamos a jugar otro Sí Hacemos algún cambio Estoy pensando Hacemos Sí Hacemos un par de cambios Si queréis Mira Vamos a meter Mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a meter En la posición de base A Derrick Rose Exacto Exacto En la posición de 3 Podríamos meter por ejemplo A Lebron Metemos este Lebron Metemos a Lebron James En la posición de 3 Y hasta yo creo que el resto Lo dejamos igual Hacemos ahí un par de cambios Por tal de cambiar un poquito Tenemos las cartitas estas Ahora no me deja jugar esto Bueno genios Pues estamos aquí Haciendo un poquito de tiempo He jugado incluso un partido En un jugador En triple amenaza offline He vendido también Un par de cartitas que tenía Para sacar ahí unos MT Que tomen hasta un poco Lo vamos a gastar ahora Y he visto que en triple amenaza online Se deja buscar Entonces Si queréis Probamos Echamos aquí un partidito Ya para cerrar No sé con quién Es que aquí por ejemplo Aquí no podemos utilizar A Pati Wink Aquí no podemos utilizar A Patrick Wink Yo creo que aquí Tiraríamos con algo De este estilo Sí Algo así Quizá en vez de Stephen Jackson Jason Richardson quizá Estos tres Sí Venga vamos con estos tres Ya yo me he echado un partidito En triple amenaza offline Para dar un poco de tiempo Pero es que sigue Sin dejar buscar partido Es que no sé por qué Lo habremos puesto El mensaje este No sé realmente Qué es lo que ha ocurrido Pero bueno ya está No pasa nada Por lo menos hemos visto El nuevo modo de juego Como digo a mí me gusta Me parece estupendo Que haya una opción De jugar 5 contra 5 De manera rápida Vale un partido así Más rapidito Uh Gerald Walla Recompensas de 96 Diamante Rosso Cuidado eh Miles Bridges Y Del Carri Cuidado padre contra hijo La saga de los Carri se enfrenta Padre contra hijo Ojo eh Ojo con eso Creo que no me había pasado nunca Del Carri contra Steph Carri Cuidado eh Bueno en color verde ya El primero Madre mía Cuidado eh Cuidado que viene el tema difícil hoy Bien la Marodón Bien de 3 Buena circulación de balón Que nos había metido Que nos había metido al pivo Debajo de canasta Que me he dado cuenta eh Vaya hombre Hemos estado cerca De puntear pero Ese Gerald Walla Tiene que ser complicado De frenar eh Si Stephen De 3 Vamos No se donde ha ido Ahí del Carri Ha ido a recoger El carrito De la compra No pero bueno Que es esto Mala defensa Jason Richardson Que nunca fue un especialista En defensa La verdad que es mejor Defensor Stephen Jackson Pero bueno Venga ahí Jason Va en mate Vamos vamos Venga este chaval En defensa No parece muy allá eh Si conseguimos Hacer un par de defensas Buenas nosotros Lo podemos tener eh Hay que tener en cuenta Que la defensa Si es de 24 Bueno vaya pase Menudo melón Vaya mandarina De miel Vilma Ábreme la puerta No nos defiende Uno contra uno Tío Richardson de 3 Que trilero Vamos Jason Me la van de 2 Porque Estaríamos pisando Estaríamos pisando Seguramente Genios Uy que defensa Del hijo Al padre Pero la ha lanzado Un poco A la remanguillé No Que ha sido O sea canasta Del carry La mardoma Aquí tiene ventaja Como es lógico Buscamos ahí Salta Y para adentro Estábamos esperando A que saltase Del carry Venga va va Una defensa Nos da el partido Creo yo Vamos a intentarlo Ahí estaba Bastante encima La mardoma Buena defensa Salimos 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 Bien la mardoma Buena circulación Carrier 3 Bien Stephen Vamos Bien Triple amenaza Y más espacios Es más abierto 5 contra 5 Es todo mucho más cerrado Pero bueno Está bien igualmente Buena defensa Stephen Ahí 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 Cima coge el rebotito Vamos Stephen Cima tira desde aquí ¿Qué es esto? Bueno 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 Me he venido arriba Pido perdón Pido disculpas Por ese tiro Eso no puede ir Buena canasta Jason Bien Gran contraataque Lo tenemos Lo tenemos Buena defensa Buena canasta Hemos hecho lo máximo posible Pero Buena canasta Yo digo que el modo este Además lo que me gusta Que al ser posesiones de 14 Pues cambia mucho El tiempo de los partidos Eso mola Vamos a buscar siempre El que él tenga En defensa manual Porque es que si no Es un cachón de esto Buena canasta Canastón de la marudón De hecho Canastón de la marudón Ridículo completamente Bueno Buena victoria Tiene género Las stats Por si no las quiere apuntar Steph Curry 6-2-2 6 puntos 2 rebotes 2 asistencias La Mardom 7-1-2 Vale 7 puntos 1 rebote 2 asistencias Y Jason Richardson llevaba 6 puntos 0 rebotes, 2 asistencias Claro, porque no sabes si en el partido no ponemos las stats Pero es que justo en el saque de fondo suyo Había cambiado a todos los jugadores Por gusto de mirar las stats Ha habido suerte, ¿vale? Steph Curry 6-2-2 Lamar Dom 7-1-2 Jason Richardson 6-0-2 Anotación muy repartida, hay que decir Lanzamos aquí otra vez Vale Bueno, esto de momento no lo abrimos Hacemos uno más y ya cerramos el vídeo Hacemos uno más, ¿no? En triple amenaza online Siempre nos gusta triple amenaza Subimos de nivel Aquí al principio se sube muy rápido de nivel Antes también hemos subido de nivel Tardó un poquito en encontrar ahora, genios Es cierto que estoy por la noche, pero... Matija Bueno, a lo mejor la espera mereció la pena, ¿no? Matija Matija, ¿no? Este a lo mejor es serbio Sí, parece como un nombre balcánico, ¿no? Matija Sí, sí ¡Hombre de los Knicks! Grande, genio, grande Bueno, tiene Michael Jordan No tiene tiro exterior este tío, ¿eh? No, y cómo nos defiende ahí dentro Nada bueno Esto es porque el matchmaking ahora mismo nos empareja con lo que hay Bueno, vamos a ver qué puede hacer Matija Pero, hombre, este partido en principio Tenemos mejor plantilla, ¿eh? Así que hacemos este y ya lo dejamos, ¿vale? Buen tapón ahí del Amaro Dome, increíble Jason Richardson El Amaro Dome abierto en la esquina Mal tiro, ¿eh? Sí, mal tiro, mal tiro No pensaba que se nos iba a poner tan encima Vale, ganastita ahí de... ¿Qué es Darren Collinson? Creo que es Darren Collinson, ¿no? Vamos a hacer aquí un bloqueo que veo que se está defendiendo ahí, ¿eh? Buena asistencia Bien, Steph Curry ahí Buena asistencia Yo creo que el Amaro Dome puede defender perfectamente a Scottie Pippen Aunque ahí nos ha hecho un canastón increíble Bien jugado el Amaro Dome Es que lo que me gusta muchísimo del Amaro Dome Es esto, precisamente Que tiene el tiro exterior suficiente Sin ser un especialista Pero tiene suficiente tiro exterior Para ese tipo de jugadas, tío Porque es que si no... Bueno, bueno, ahí se ha arrepentido Scottie Vaya canasta Qué bonita Qué buena, ¿eh? Oye, Matija se está defendiendo bien para lo que tiene Yo creo que se está defendiendo de maravilla de momento, ¿eh? Bien, el Amar Buena bandejita Qué buena Bandeja ahí, ¿eh? Bandeja del Amaro Dome Buen tiro, buena Oye Lo está jugando con mucho criterio el chaval, ¿eh? Hay que decir Sí, señor No, no Eso hay que reconocerlo Las cosas hay que... Un pelín arriesgado el tiro Sí Igualmente Steph Curry Aunque no haga tiros muy allá Pero se le salen por poco, ¿eh? Vaya tapón de Jason Richardson A Michael Jordan Pido perdón por ese tapón Falta Venga, va Aquí a diferencia de antes No hay tiros libres, claro Pero pido perdón por haberle puesto un tapón a Michael Jordan He pecado Y luego tiene la movilidad La velocidad ¿Qué es esto? Pero qué hace esto Mira, Serbian Chetnik Cacho ahí el Amar Pero que tiene la movilidad Tiene los movimientos Es rápido para... Matija el serbio Bueno, Matija Menuda Castaña, amigo Castaña es de Belgrado He jugado Rodón de 3 No Bueno, en verde Scottie Pippen ahí Con Steven Carré encima Vamos a tener que... Sí Vamos a tener que empezar a atacar ya sin piedad a Scottie Pippen Que es el que nos está defendiendo en manual, ¿eh? Porque es que estoy viendo que, claro Aunque meta 20 puntos en la Marodón Porque es que estoy viendo que este tío Siempre nos elija Pippen en defensa Ya vamos a tener que ponernos serios Buena canasta Vaya mate de Michael Jordan Fíjate un Michael Jordan Que es de 85 Los movimientos que le hemos visto ahí, ¿eh? Bueno, bien jugado Bien jugado Buena circulación No entra el triple de Marodón Cuidado, genios Problemas Y triple de Pippen Pero bueno, Pippen lo está metiendo todo, ¿eh? Están jugando juntos por dentro Pippen y Jordan No sé si os habéis dado cuenta del detalle Pero... Están jugando juntitos Ojo, ¿eh? Está Pippen queriendo demostrar Bueno, eso es una castaña industrial Matilla El rebote era fundamental cogerlo Era lo más importante Era aquí la jugada En Stephen La Marodón Buena canastita La Marodón Teníamos abierto a Richardson Pero he visto que no nos ha venido a... A cerrar No, no es un buen tiro, ¿eh? Matilla se desinfla ahora un poco, ¿no? Richard son de 3 No entra, se sale Cuidado con Matilla Lo estamos riendo Pero tiene opciones de ganarlos, ¿no? Y no tiene una gran plantilla este chaval O sea, que tiene mérito Tiene mérito el partido que está haciendo Buenísima defensa esta, ¿eh? Esto ha sido una gran defensa Con muchísima compostura, ¿eh? Vamos, 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 vamos Stephen de 3 Con espacio ¡Qué bonita! Rango ilimitado de tiro ¡Triple Steph Curry! ¡Venga! ¿Qué es esto? No, buen puntero Ha llegado rápido, Jason Freddy contra Jason ¿Habéis visto esa película? ¡En la canasta, Jason Richardson! ¡Qué mala es esa película! Freddy contra Jason En fin Inventos ahí para sacar a la gente la pasta Para sacar a los cuartos Bueno, ¿qué es esto? Casi me sorprende, ¿eh? Pasa que el tiro ha sido un castañón Pero Jordan de 3, no, no se atreve Pippen de 3, nada Ha metido una y ya está, se acabó Se desinfla el efecto Pippen Stephen de 3 A Jordan es que no le quiero regalar Esa línea de fondo Vaya tapón de la mano, don genio Te está esperando con el carrito Buscamos cerrarlo con Stephen, ¿eh? No va el tiro tampoco, ¿eh? ¡Uf! ¡No, machaca! O sea, no hacemos el tapón con Jason ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos a jugarla entonces Mira, esta es buena O en triple Bien jugado, vamos Bien Bueno, buen partido Vamos a dejarlo aquí Como ya no hay recompensas muy grandes tampoco Que sabéis que estamos en unos niveles bajitos de la máquina Pues ponemos stats de mazuelos un momentín Y... Y ya está Hemos hecho dos y dos, ¿no? Han sido dos en... Hemos echado dos en momentos decisivos Y dos aquí Bueno, está bien, está bien Está bien Lo más importante Yo habría querido hacer el vídeo entero en momentos decisivos Pero... Se nos ha presentado así la cosa Así que... Serbian, ¿eh? Buen partido De Serbian Lo que pasa que luego ya Nos ha defendido muchas Con el tronco de Madrid Debajo de Canasta Y todas las triquiñuelas Que ya nos conocemos, ¿no? Michael Jordan Uno de seis En fin Nada, pero bueno, aquí Fíjate Lamar Odom 14-4 Con dos de cuatro en triples Muy bien Lamar Odom Un tapón también Steph Stephen Que ha hecho cinco, dos, seis Cuidadito Seis asistencias Y Jason Richardson Que ha hecho Absorbido Fíjate que Nueve tiros Odom Cinco tiros Stephen Curry Solamente dos tiros Jason Richardson Pero dos tapones Gran defensa sobre Michael Jordan, ¿eh? Buena parte de ese uno de seis de Michael Jordan Es por este auténtico mago ¿Vale? Así que genios Ya está Lo dejamos ahí Un poquito de NVA por el canal Que siempre viene bien Siempre gusta Espero que lo hayáis pasado muy bien ¿Vale? A cuidarse A pasarlo bien Hasta luego